El productor Juan Osorio no ha parado de disfrutar de su nuevo romance con la actriz Eva Daniela, quien es casi 40 años menor que él, y aunque hace unos meses descartaba la posibilidad de formalizar esta relación, recientemente ha sorprendido a más de uno tras su cambio de opinión. Resulta que el productor de 63 años informó que el próximo año se casará con la artista de 26 años, así lo dio a conocer en un encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México. Tras ser cuestionado si deseaba tener o no hijos, Osorio respondió sonriente que papá no, pero sí me voy a casar, luego les digo. Detalló que su enlace matrimonial sería hasta el próximo año, este ya no alcanzó, hay que hacer novela para juntar lana y que la boda valga la pena. Indicó que busca que su boda sea tan espectacular como la de Sútenes novelas. Sí, por supuesto, así tiene que ser, así va a ser, expresó. Además, el ex de Niurka Marcos comentó que su boda se realizará en la playa, sin embargo, no ofreció detalles del lugar en el que piensa celebrar su boda con Eva Daniela. Cabe señalar que desde que comenzó la relación entre Osorio y Eva Daniela, ha sido criticada por la diferencia de edades que existen entre ellos, pero la joven y el productor contestaron sobre su noviazgo con un divertido video de TikTok en el que minimizan esta situación.